Martín Vargas en el ring, Martín Vargas en el ring yo sigo en la mía dando mi batalla los locos de ayer los genios del mañana descendientes de la calle a la caravana a mi tu me respetas como Martín Vargas Chile no decora como Martín Vargas ganando terreno de a poco en la cancha chino careca más los guantes lo engancha desde el cine verdad y formando una bala ancha sigo en la mía música de vida no le compramos a ningún policía los cabros esperaban una de las mías seguimos de vida en las mismas líneas el estudio va alante siempre del ERC como antes lo hice hoy lo vengo a hacer el tiempo que llevo lo quieren saber el respeto que tengo yo me lo gané cuando se grababa en Cintecacet como Michael Jordan en el 93 la esquina rapeando es oro BB yo sigo en la mía dando mi batalla los locos de ayer los genios del mañana descendientes de la calle a la caravana a mi tu me respetas como Martín Vargas yo sigo en la mía dando mi batalla los locos de ayer los genios del mañana descendientes de la calle a la caravana a mi tu me respetas como Martín Vargas como Martín estoy en el riff y yo soy blim blim chifo también clim estoy con mi team Real Latin King ya tu carrera yo le pongo film somos las viejas respeto a las nuevas desde Santa Julia pasaje de tierra sudor y escuelas respetan las letras viñas del mar vienen matando las cejas empezamos con rap después con el camp hoy día haciendo corte las letras suena brutal sin fumar el camp de la quinta zona 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 claus yo sigo en la mía dando mi batalla los locos de ayer los genios del mañana descendientes de la calle a la caravana a mi tu me respetas como Martín Vargas yo sigo en la mía dando mi batalla yo sigo en la mía dando mi batalla los locos de ayer los genios del mañana descendientes de la calle a la caravana a mi tu me respetas como Martín Vargas me respetas como Martín me respetas como Martín Vargas me respetas me respetas como Martín자� me respetas como Martín Gracias.